Hola, soy Cristian y te invito a esta pequeña review de la nueva gran actualización de Microsoft para su sistema Windows 10. Pero antes de empezar te recuerdo que subí un review del Galaxy A50, un nuevo teléfono de Samsung con buenas prestaciones, buen precio y buena calidad. Así que no olvides chequearlo si estás buscando un teléfono. Y también te recuerdo que subí un review de la gama HP Envy 2018-2019, en caso de que estés buscando un Ultrabook, no olvides chequearlo. Bueno, ha tomado más tiempo, mucho más tiempo de lo habitual, pero ya está entre nosotros la gran actualización de Windows 10, denominada Windows 10 May Update o actualización de mayo. Con ello, Microsoft pone a punto su sistema operativo con nuevas actualizaciones y nuevas funcionalidades. Muchas de estas nuevas características mejoran cosas estéticas, pero también encontramos funciones nuevas y esperadas, como por ejemplo, mayor control en las actualizaciones y también un modo sandbox, el cual viene desarrollándose durante bastante tiempo. A continuación vamos a entrar en detalle de las principales características de esta gran actualización, con número de compilación 1903. Bueno, vamos a empezar con estas mejoras estéticas que les contaba al inicio y la verdad es que como usuario generalmente no lo notamos, pero acá ya tengo mi máquina con la nueva actualización de Windows 10 May Update. Y podemos ver que ya el fondo ha sido renovado por fin, después de varias actualizaciones, ha sido renovado para darle un aspecto más minimalista, un diseño más limpio que es bastante agradable. Y lo que les quiero decir es que Microsoft con esta nueva actualización lo que ha querido hacer es impulsar esto del Fluent Design, que es como una especie de dirección artística que tiene Microsoft y la verdad es que se nota en cada elemento. Por ejemplo, vamos a abrir este panel de notificaciones y de accesos directos que, si bien tiene la misma estructura, solamente, como pueden apreciar, acá tenemos por fin, por fin una característica añadida, que es algo que se tardaron bastante en hacer, que es este panel acá, esta barra, para cambiar la luminosidad del equipo, o sea, de la pantalla, perdón. Y, bueno, acá no se va a apreciar mucho porque obviamente estoy grabando, pero por fin, por fin han incorporado esta barra para que puedan controlar el brillo desde aquí y sin necesidad de estar utilizando los típicos botones de su notebook o etcétera, tablet, lo que sea. Y como les he explicado el tema del Fluent Design, podemos ver que cada elemento tiene este halo de luz, esta especie de halo que se ve bastante cool, se ve bastante cool. Y lo tiene prácticamente cada elemento. Como pueden ver acá, estoy en el menú de inicio y también los tiles, absolutamente todo tiene ese resplandor luminoso que es la próxima versión, por así decirlo, del Fluent Design. También tenemos mejoras en el tema de crear carpetas, el orden, por así decirlo, de estos tiles, por fin ha sido pensado de otra forma. Y, por ejemplo, vamos a fusionar estos dos íconos, como pueden ver acá. No sé si es que justo ahora... Ahí sí. Y, bueno, he juntado dos, voy a juntar otro más. Si es que quiere o que se puede. Ok, ahí por fin logramos juntar tres íconos. Tengo que cortarlo. Bueno, ahí tenemos los tres íconos. Y esto es una carpeta. Es una nueva carpeta, por así decirlo, de tiles. Y simplemente tenemos que hacer clic en ella y pueden ver cómo se agrupan de alguna forma mucho más organizado a lo que se conocía anteriormente. ¿Qué me dirían si por fin Windows 10 tiene un tema claro? Me dirían que estoy loco porque siempre ha existido. Pero acá vamos a mostrarles, como pueden ver, que no estoy hablando de cualquier lecera, sino que por fin hay un tema blanco o claro como corresponde. Y para ello vamos a ir a configuración, personalización, a la sección de colores. Y acá dice, elige tu color. Vamos a cambiarlo a claro. Y van a apreciar en su totalidad lo que es un tema claro en Windows 10. Como pueden ver, la barra de tareas ha cambiado. Y le tenía bastante poca fe, de alguna forma, a este tema claro que había anunciado Microsoft en su momento. Pero la verdad es que está bastante bien logrado. Como pueden ver, está todo con esta tonalidad clara. Y es pero un claro opaco, algo que se ve bastante bien a la vista. Con este tipo de transparencia hace que se vea bastante elegante. Ahora vamos a ver el tema de las actualizaciones que les contaba, que hay un mayor control. Y para ello vamos a volver a nuestra máquina con Windows 10. Y voy a continuar con el tema blanco para que puedan apreciarlo. Vamos a ir a configuración, a la sección de actualización y seguridad. Y como pueden ver, lo primero que se despliega es estas opciones que la verdad no estaban antes. Y se agradece pero un montón que por fin existen. Y el primero de ellos dice pausar las actualizaciones por 7 días. O sea, si estás full trabajando en lo que sea, en un proyecto. Y quieres ningún tipo de distracción, ningún tipo de actualización que salga ahí en el lugar más inoportuno. Es la opción indicada para ti. Es pausar las actualizaciones por 7 días. Tenemos otra opción que es cambiar las horas activas. Que es de alguna forma definir en qué momento usas tú tu computador más regularmente. Para que el equipo se actualice de manera automática en aquellas horas en que tú no estés usando tu equipo. También tenemos el historial. Pero un historial por fin que está prácticamente igual que la versión anterior. Pero está mucho más estable por lo que he leído. Voy a tener que dejar en claro que el modo sandbox lamentablemente no lo voy a poder mostrar. Que es este modo para crear una máquina virtual. Que es una copia de tu sistema operativo en la cual puedes hacer lo que tú quieras. Sin tener miedo de descargar algo malicioso por ejemplo. Y es una especie de máquina virtual para el que entienda el tema del concepto. Y lamentablemente como les digo no lo puedo probar acá. Ya que tengo esta máquina con Windows 10 Home Edition o Single Language. La cuestión es que no se puede usar esa función en Windows 10 Home o Single Edition. Solamente está habilitada para las versiones de Windows 10 Pro y Windows 10 Enterprise. Así que es una pena la verdad que no sé por qué no lo incluyen en la edición Home Single. Que es la que prácticamente tienen todos los equipos cuando tú lo compras. Pero así es Microsoft y no hay mucho que hacer. En esta actualización también tenemos una renovación de una herramienta bastante simple pero útil. Y para ello vamos a volver a nuestra máquina. Vamos a ir al menú de inicio. Vamos a escribir o ustedes también lo pueden buscar en el menú. Recorte y anotación. Vamos a abrir. Y es una herramienta que nos permite sacar capturas de pantalla. Que nos permite cortar cierta parte de lo que queremos sacar para poder compartir, etc. Y es la actualización de una herramienta que todavía está incluida. Que es esta herramienta de recorte. La verdad es que yo la uso bastante para trabajar cuando quiero compartir algún pantallazo, etc. Acá uno hacía clic en nuevo, es prácticamente lo mismo. Yo la voy a dejar de usar para usar esta nueva aplicación que se incluye en esta actualización. Que se llama recorte y anotación. Lo que tenemos que hacer es hacer clic en nuevo. Y se va a poner la pantalla como pueden ver en negro. Y tenemos varias opciones. Como por ejemplo, recorte de forma libre. También tenemos un recorte de ventana para seleccionar una en particular. Y el clásico snapshot que es una captura de pantalla completa. Vamos a elegir la opción que más se usa, que es esta de acá, recorte. Y vamos a seleccionar una parte de la pantalla. Y como pueden ver, ha hecho el recorte respectivo. También podemos hacer anotaciones. Aunque esto también se podía hacer en la herramienta antigua. También destacar, etc. Lo que sea. Estoy con el trackpad. No creo que sea una buena opción dibujar o algo por el estilo de internet. Y también podemos guardarla directamente en nuestra máquina. Esa es la nueva herramienta de recorte y anotación. Hey, tú que estás mirando este video. Apuesto que la carpeta que más utilizas es la carpeta de descargas. Y es por ello que Microsoft en nuestra actualización. Lo que ha hecho es renovar, por así decirlo. O reestructurar lo que es esta carpeta de descargas. Y lo que ha hecho es basarla o ordenarla de acuerdo a un formato de tiempo. Es decir, que por ejemplo, lo que tenemos en la parte de arriba es lo más reciente. Ubicado y categorizado con una etiqueta que dice, por ejemplo, en este caso, ayer. Después tenemos la semana pasada, a principios de este mes. El mes pasado y así sucesivamente, a principios de este año. Encontramos un orden cronológico de alguna forma de cada elemento que tengamos. Solamente en particular en lo que es la carpeta de descargas. Algo que encontré bastante útil y que por fin siento que lo voy a usar de verdad. Es el tema de la búsqueda en Windows. Y para ello tenemos que ir acá al botón. Acá abajo, la barra de tareas para búsqueda. Vamos a hacer clic y como pueden ver se despliega lo que es un renovado panel, por así decirlo. En el cual tenemos dos cosas. Las aplicaciones principales, que son las que más utilizamos. A hora último, acá ubicadas en una especie de grilla. Y tenemos las actividades recientes, que son los archivos abiertos a hora última. Y también tenemos aplicaciones, documentos. Es decir, que por ejemplo, si hacemos una búsqueda de hora. Acá se va a abrir un menú resumen de todo lo que coincide con hora. Si ponemos en aplicaciones, va a decir aplicaciones, dos puntos, hora. Es decir, busca todo lo que tenga que ver con hora en cuanto a aplicaciones. Acá busca todo lo que tenga que ver con hora en cuanto a archivos. Y todo lo que tenga que ver con hora en cuanto a configuración del equipo, correo electrónico. E incluso tenemos más categorías. Acá en más, carpetas, fotos, música, personas, video. Es, pero, potentísimo. También debería estar integrado con lo que es el motor de búsqueda de Microsoft, que es Fink. Pero, la verdad es que acá no me sale. Pero, de eso es porque está configurado en español o algo por el estilo. Pero, la verdad es que esta búsqueda está bastante potente. Y es un acierto, la verdad, de haberlo separado con Cortana. Bueno, quedan muchos detalles adicionales a esta nueva actualización. Pero, para mí, por lo menos, son las funciones y características más importantes de esta Windows 10 May Update. Así que hemos llegado al final de este review. Denle like, comenten, suscríbanse. Si les gusta este tipo de contenido. Y nos vemos en otro review o en otro unboxing o gameplay. ¡Suscríbete al canal!